Con el miércoles de ceniza, hemos iniciado este caminar de 40 días hacia la Pascua del Señor. Y ustedes saben que ese número 40 tiene un simbolismo especial en la Palabra de Dios. Hemos escuchado 40 días después de haber llovido torrencialmente y a ver Dios hacer una alianza con su pueblo. Y el signo es el arco iris. 40 años estuvieron caminando los israelitas por el desierto, saliendo de la esclavitud de Egipto hacia la libertad que Dios le iba a dar y le iba a regalar, sobre todo expresada en la tierra prometida. Y en ese caminar, ya ve Dios, quiere llevar hasta la montaña santa, el Sinaí, donde haría una alianza con su pueblo. Y la señal, pues serían los 10 mandamientos de la ley, esculpidos en la piedra. Escuchamos también como Jesús en el Santo Evangelio, hemos escuchado que llevado por el Espíritu, está 40 días en el desierto ayunando. Y se prepara para iniciar su misión mesiánica, como él lo dirá claramente en el Evangelio de Lucas, en la sinagoga de Nazaret, cuando él toma el rollo del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado, me ha ungido y me ha enviado. Y este Jesús hará, al final de este su camino, esta gran cena pascual, y nos dejará el gran milagro de su cuerpo y de su sangre. Y hace la nueva alianza con el nuevo pueblo de Dios, de bautizados. Y por eso todos los días, cuando celebramos la Santa Eucaristía, decimos, tomen y beban todos de él, del cáliz, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y antigua alianza, de la antigua y nueva alianza, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y es el gran milagro de amor que Jesús nos deja en su cuerpo y en su sangre. Pero después, hay otros cuarenta días que nos desafían totalmente a nosotros. Y es cuando Jesús, resucitado, antes de volver al Padre, está cuarenta días con los discípulos, y le da la gran misión, vayan por todo el mundo, prediquen, denuncien, testimonien todo lo que yo les he enseñado y explíquenselo también a los demás. Y nos da el gran envío misionero, que el Papa Francisco lo recoge y lo expresa con estas sencillas palabras. Una iglesia en actitud de salida, una iglesia misionera que va hacia los lugares más lejanos, más difíciles, más abandonados. Y habla de las periferias existenciales y de las periferias también materiales. Entonces, queridos hermanos y hermanas, nosotros también hemos iniciado este caminar hacia la Pascua, hacia la celebración de este gran misterio que es el que da fundamento a nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Y en el Santo Evangelio hemos escuchado cómo el Espíritu del Señor tiene la iniciativa para empujar a Jesús al desierto, para que ahí tuviera una preparación para iniciar la misión, como hemos escuchado. El tiempo ha llegado, conviértanse, crean en la buena nueva. Y es el mensaje que recordamos cuando se impone la ceniza en las frentes de cada creyente. Y qué interesante, queridos hermanos y hermanas, Jesús va al desierto. Y ustedes saben que el desierto es un lugar inhóspito, un lugar difícil, un lugar que ha sido identificado como un lugar en primer lugar como el centro de donde el diablo tienta a los creyentes. Y si recuerdan, también este desierto es un lugar para orar, para encontrarse con el Padre, para pedir el don de la conversión. Y es el camino de la cuaresma, convertirnos, volvernos al camino que nos lleva a Jesús. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es interesante que el Evangelio de Marcos simplemente dice que Jesús fue tentado. Pero si leemos el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, ahí vemos las tres tentaciones de Jesús, que Él las vence citando al diablo, a Satanás, la palabra de Dios. Haz que estos panes, estas piedras, se conviertan en panes. Porque después de 40 días de ayuno, sin duda, hay apetito. Y Jesús que le dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, Jesús será llevado a lo más alto del templo y la tentación será, lánzate de aquí, da un espectáculo extraordinario, porque el Señor enviará a tus ángeles para que tu pie no tropiece. O mostrándole toda una gran planicie, todo esto te lo daré, si postrado me adoras. Y Jesús le dirá, adorarás solamente a Dios tu Señor. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios? Pues que este caminar hacia la Pascua tiene que estar alimentado con la lectura, meditación y puesta en práctica de la palabra de Dios. Y qué bonito cuando el Papa Francisco dice a toda la humanidad católica, a todos los cristianos, dediquen cinco o diez minutitos cada día para leer la palabra de Dios, para meditarla, a ver qué te dice a ti personalmente esta palabra, para saber hacer de la palabra también la fuente de nuestra oración, asidua y constante. Y para hacer de esta palabra de Dios, también el motor lo que nos impulsa a ir a los hermanos para compartir solidariamente lo que recibimos del Señor. Y entonces tenemos las tres palabras que la Iglesia nos recuerda para este tiempo de cuaresma. La oración, la limosna y la caridad hacia el prójimo. Y sería bueno, queridos hermanos y hermanas, que también nosotros pensáramos que no estamos libres de las tentaciones y que también el diablo quiere tentarnos y nos tienta para alejarnos del camino del bien y hacer lo que no debemos y andar por el camino del mal. Y a veces yo creo que en este tiempo de cuaresma tendríamos que luchar para dejar nuestro egoísmo, para dejar a veces las mentiras, para combatir la soberbia, la prepotencia, para combatir eso que me hace a mí autosuficiente y no me hace capaz de acudir a Dios y a los hermanos en las necesidades. Y vayamos por el camino del bien, por el camino de la verdad, por el camino de la justicia, por el camino de la paz, por el camino de la solidaridad. Y de esta manera también nosotros nos acercaremos a esta montaña santa, a Jesucristo que nos va a cambiar y nos va a transformar. Ustedes han escuchado hablar, sin duda, del gran santo convertido y que se llama Agustín de Hipona, San Agustín. Él tiene un comentario precioso de esta escena de la tentación de Jesús. Y me permito leerles esta reflexión suya que nos dice que en Jesús fuimos tentados también nosotros, y la victoria de Jesús es nuestra victoria sobre el pecado. Escuchen estas palabras tan hermosas. Jesucristo, nuestro Señor, se dejó tentar por el diablo. Nada menos que Cristo tentado por el diablo. Pero en Cristo estabas tú siendo tentado porque Cristo tenía de ti la carne y de Él procedía para ti la salvación. De ti procedía la muerte para Él y de Él para ti la vida. De ti para Él los ultrajes y de Él para ti los honores. En definitiva, de ti para Él la tentación y de Él para ti la victoria. Si hemos sido tentados en Él, también en Él pensemos al diablo. Te fijas en Cristo que fue tentado y no te fijas en que venció. Reconócete a ti mismo tentado en Él y reconocete vencedor en Él. Podía haber evitado al diablo, pero si no hubiese sido tentado, no te habría leccionado para la victoria cuando tú fueras tentado. Hermoso comentario que nos recuerda también esa imagen tan bonita de la bondad, de la misericordia y de la ternura del Señor. Dios, dice San Pablo, es tan bueno, tan bondadoso con nosotros que no nos va a dejar tentar que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y por eso, cada día cuando rezamos el Padre Nuestro, recordamos estas hermosas palabras y pedimos, no nos dejes caer en tentación. Y en esos momentos de tentación, de dificultad, recordemos esas palabras del apóstol. Te basta mi gracia. Y con el apóstol también decir, sé en quien me he confiado, en Cristo el Señor, que es mi camino que me conduce hacia la salvación. Gracias. Gracias.